Bueno, hola chicos, hoy estoy armando cable y estoy armando cable para pantalla RJ45 a una ficha como vamos a decirle Canon RJ45 bueno, acá tengo esto el protocolo que sigue, el RJ45 y el medidor de continuidad, ¿viste? está bien si seguimos este patrón de color y miramos más o menos acá nos damos cuenta que está bien el cable, está bien hecho pero, por las dudas no sería toda la prueba por eso traje un panel así que voy a morir esto acá tengo varios carros que probar así que quería hacer un video de por qué los pruebo así pero vamos a aumentar la luna acá atrás ahí lo conecto en el luna y acá en el módulo en la pantalla, es más, así como lo estoy probando no está tan bien, sino que debería estirar todo el cable yo lo voy a probar ovillado y eso como que reduce la impedancia del cable bueno, en RJ45 tampoco es tan así pero algo así es bueno, acá lo conecto atrás, ¿no? ahí atrás aguantéme ahora ahí lo enchufé y acá le tiro un test ahí ya algo hizo y ahí funciona el panel yo lo pruebo así porque el video en general transmite un montón de esto sobre todo en realidad lo que debería buscar yo sería una computadora acá y ponerla acá arriba medio sucio al BX4 pero me da paja o sea, no tengo muchas ganas de hacerlo y lo pruebo así porque el cable de red transporta mucha información, digamos si yo lo pruebo solo con continuidad capaz que anda pero después cuando lo conecten a la pantalla no anda no funcionaría también lo debería estirar entero y ponerle poner cuatro paneles en serie y ver si andan los cuatro si no hace un glitch algo de eso pero en este caso lo voy a probar así nomás porque es contraproducente eso aparte lo voy a armar y lo último los marco después pero quería mostrarles que no los pruebo o sea además de que lo pruebo con continuidad cuando los armo cuando termino de armarlo sería lo ideal desovillarlo o sea desenrollarlo pero bueno en este caso no lo voy a hacer y probarlo con video también podría lo que podría hacer es conectar un router a dos computadores a este cable o a dos computadoras y hacerlo un un test de ancho de banda para ver que ancho de banda tiene pero bueno contraproducente también o sea tendría que desarmar esta ficha porque no tengo ningún router o antes de armarlo desarmar esto y probarlo y me parece medio contraproducente a lo que debería hacer yo yo los voy a probar con el panel nomás si tienen alguna idea o crítica de cómo podría probarlo mejor seguramente viene una herramienta que mida la pérdida del cable aparte cada vez que adentro del panel hay o sea es el envera que tenemos acá va un macho no es que está soldado la placa o sea que ahí ya tenemos una pequeña pérdida así que si alguno tiene una idea mejor cómo probarlo lo escucho lo escucho nada